Título de la obra Pintu Partitura Concierto Filarmónico Plata Morada Técnica Tintas y Acrílico sobre Papel Cartulina Grueso Autor Ebel Gutiérrez Garcés Lugar y Fecha de Producción Quisachtépetl, Iztapalapa, Tenochtitlán, México, 1993 Medida de la obra 17 cm x 28 cm Pintu Partitura para el Concierto Filarmónico Plata Morada Pintu Partitura